Más al sur, en Paraguay, diversas organizaciones sociales y políticas realizaron este lunes una serie de manifestaciones en rechazo a la política de privatizaciones del gobierno del presidente Horacio Cartes. Ellos denunciaron también la represión en el campo. Como parte de lo que llaman un proceso de resistencia, diversas organizaciones sociales convocaron hoy a una jornada de protesta donde denunciaron las políticas del gobierno de Horacio Cartes, al que califican de neoliberal. Entonces, la resistencia del pueblo es fundamental en este momento, la idea de que el pueblo paraguayo se dé cuenta y salga a la calle para defender la soberanía. Según estas organizaciones, desde la asunción del actual gobierno, la represión ha aumentado, principalmente en el interior, donde los campesinos resisten al avance del modelo agroexportador. Porque el pueblo hace un esfuerzo para defender la soberanía y se le responde con balas, encarcelamiento e imputaciones. Eso no traerá desarrollo a nuestro país. Es por eso que los compañeros y compañeras tenemos una semana de movilización en Canindeyu y diferentes departamentos. Pero hay otros que tienen órdenes de captura. Por eso que decimos que estaremos en contra de la violencia del Estado. La creciente amenaza de privatizaciones preocupa a los paraguayos. Este es el caso de los trabajadores del aeropuerto internacional, quienes rechazan la entrega de la empresa al capital privado mediante la ley de alianza público-privada. Entonces lo que se pretende hacer es tener esto en condiciones de entregarle al capital privado con la supuesta intención de hacer un nuevo aeropuerto, que para nosotros eso ya no es factible y no va a ocurrir tal cosa. Sectores campesinos, sindicales y políticos se encuentran en la construcción del Congreso Democrático del Pueblo, desde donde buscan la derogación de las leyes privatizadoras impulsadas por Cartes. Osvaldo Sallas, Telesur, Asunción.